¿Es el porcentaje de incremento que se esperaba o fue mayor aún? No, no, no. Lo que pasa es que por el momento no se esperaba ningún otro aumento. Fue sorpresivo. ¿Y ahora está previsto algún otro para septiembre? Aparentemente no. En apariencia. No sé. ¿Cuál ha sido la respuesta del público, de los clientes? Y la gente se enoja un poco, pero no hay muchas opciones. O cargas o cargas. ¿Este incremento de combustibles que hace referencia también, incluso, por ejemplo, querosén y otros combustibles líquidos? Y también, pero querosén, nosotros no vendemos. O sea que no te podría especificar el precio porque no vendemos. ¿Será en las estaciones YPF únicamente este incremento que empezó a partir del día primero o también en otras marcas? Es en todas las petroleras. En todas las petroleras el incremento ha sido, creo que en algunas, un poquito mayor porcentaje. Miguel, ¿y cuál es el motivo? ¿Qué explicación se les da a ustedes como encargado de estación? No, es que ninguna, 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 ninguna explicación y directamente viene, viene el aumento y no, no, no hay explicaciones, ¿me entendés? Directamente se aumenta y listo. Sí, como el 5%, ¿no? Sí. ¿Qué opina al respecto? Y que, bueno, hay que optimizar el uso del auto, caminar más. Y no queda otra que cargar al precio que sea, ¿no? Y sí. ¿Ahora cuesta? ¿Ya no viene más con la llave? ¿Le da la llave y le dice llename el tanque o no? A veces sí, a veces no, depende. Ahora estamos justo al principio del mes, así que estamos mejor. ¿De cuánto pone, por ejemplo? Yo hoy lleno, pero bueno, después se achica sobre el fin de mes. ¿Con cuánto lo llena aproximadamente? Y mira. Ahí estamos viendo, 1.500 pesos aproximadamente. Sí, son dos veces al mes. Así que, bueno, ¿y le ponen la Super o la Infinia? Super, Super, Infinia ya no. En algún momento sí, ahora no. Bueno, ahora seguimos con Super. ¿Seguiremos después por la comuna? Sí, estoy al tanto más o menos. ¿Dispuesto a pagar sí o sí? No queda otra. De alguna forma hay que... En la moto por ahí se hace un poco más pasible, ¿no? ¿Podés llenar el tanque todavía? Depende, no. Generalmente yo en mi caso no lo lleno. Lo uso más o menos lo que uso para viajar, para el trabajo. ¿Cuánto cargas, por ejemplo, para estar trabajando diariamente? Y ponerle ahora le cargáis 150 pesos. ¿Y con el incremento, digamos, antes vos estabas cargando menos en la misma cantidad, con 100 pesos, por ejemplo? Claro, sí, entre 100, 150 más o menos, sí. ¿Te cuesta más ahora? Y sí, se nota que a medida que va aumentando va costando más porque te dura menos y te cuesta más. Cada vez que carga el peso se siente, digamos. Y digo, a pensar un poquito en caminar, evitar un poco... Sí, no, porque como está el frío ahora, es casi... ¿Va a verse en algo? ¿En algún vehículo? Sí, sí. O la bici, de último. La bici... Es más barata, ¿no? Es buena la bici. ¿No te cobran todavía? No, todavía no. Y sí, menos de dos años, muy mucho. Para uno que vive el día a día, mucho. ¿Con el gobierno de Cristina también había incremento? Sí, pero si podía, por lo menos viví. ¿Hoy te está costando más? Y sí, si no tienen un sueldo bien fijo, fijo y grave, mantienen... ¿Vas a llenar el tanque? No, 300 pesos, no. Y digamos, vienen las vacaciones de invierno, muchos que tienen que llenar el tanque justamente para movilizarse. ¿Qué pensás al respecto? Sí, eso se maneja el día a día. Depende de cómo lo buscés también. ¿Vos tenías pensado de vacaciones? No, no. Nada, porque estoy acá laborando en Calupa. ¿Cuánto le va a poner ahora? 300 pesos. ¿Y te va a entrar menos que los que están? Mucho menos. ¿Andar un poco menos? Andar un poco menos. Gracias. Estamos más.